Soy Carolina Auretón, directora del área de International Marketing, Business and Sales de la Escuela de Negocios, Prime Business School de la Universidad Federalburg. Y te invitamos a que vengas el próximo 18 de septiembre en el Open Day de la Escuela de Negocios, en donde podrás conocer las diferentes carreras que tenemos para ti. Recuerda que tu historia profesional se empieza a escribir desde el día en que escoges qué quieres ser. Te invitamos a que cuentes tu historia.